de esta manera fue recibido este lunes en el muelle de golfito el crucero Mazdan de oland american line con casi 1.164 personas a bordo de los cuales 564 son turistas y los otros 600 son tripulantes había embarcaciones de puerto jiménez y de golfito además la banda de la escuela ana maría guardia que fue organizada por los vecinos turo operadores comerciantes y otros este es el crucero más grande que visita el cantón y la cámara de turismo del golfo dulce se encargó de todos los detalles los turistas participaron de una serie de actividades donde hubo hasta presentaciones artísticas según la organización este crucero es operado por la compañía travelia y significa mucho ya que fueron recomendados como destino turístico en todo el mundo para el presidente ejecutivo del instituto costarricense de puertos del pacífico juan ramón rivera golfito reúne las condiciones para que se convierta en el destino de cruceros de nuestro país bueno creemos que golfito y su el destino número uno de cruceros como parte de ese proceso en el muelle se están llevando a cabo una serie de mejoras bueno en el muelle golfito se le acaba de hacer un reforzamiento estructural estamos en este en este año terminando una sala para recibir a los turistas de los cruceros el año entrante estaremos ampliando esa sala para darle más comodidad a los a los cruceristas y poder así impulsar cada día más golfito como destino de cruceros este es el primer crucero de la temporada dos mil dieciocho dos mil diecinueve en arribar al pacífico sur del país primero será que todo se le da una custodia a la embarcación para que haga un buen arribo a puerto pero en esta vez fue algo especial porque se hizo toda una coordinación con capitanía de puerto el grupo de boteros para darle un recibimiento a este crucero que el cual esperamos que siga viniendo a golfito para que sea todo una auge para la economía tan importante acá para golfito tienen destinados ya túres para llevarlos a diferentes sitios además de algunos recorridos acá por dentro del pueblo personas que se han organizado para llevarlos y hacerles conocer el pueblo esta actividad tuvo como objetivo el lanzamiento de golfito como un destino turístico para cruceros de mediano tamaño y en la cual la comunidad el operador de cruceros y la administración del incop han procurado mantener el compromiso de ofrecer una experiencia única para los turistas del crucero